Hola, me llamo Jocelyn Bernardo. Yo tengo ocho años de edad. Estoy en tercero de básica. Yo entré a mi escolita en el año 2015. Ahí tenía tres años de edad. El encuentro con mis profesores es así. Primero nos saludan y nos dicen cómo estamos. Después nos hacen juegos para ver si entendemos los deberes. Y por al final nos dicen si entendemos o si tenemos alguna duda. Yo me planteo metas cada semana y siempre hago el mayor esfuerzo por cumplirlas. Este es mi libro de metas. Yo siempre escribo las metas aquí. Y siempre hago... Y siempre reviso las metas a ver si las cumplí o no. Yo agradezco a mis profesores. Agradezco a mis amigos. Agradezco a la fundación y a la escuelita María Troncate. Porque siempre han estado pendientes de mí. ¡Chao! ¡Muchas bendiciones!